¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, pedirle disculpas a la gente que se acercó ayer a jugar. Fue todo sobre la marcha. El día anterior, 12 menos cuarto de la noche, informaron de que las agencias abrían. Y en el transcurso de la mañana, luego de la apertura de las 11 de la mañana, una hora después, informan de que las agencias tenían que cerrar. De hecho, el sorteo se realizó. La gente que apostó participó del sorteo. Nosotros no podemos informar a la persona que ganó en qué momento puede venir a cobrar el premio por una cuestión de que no tenemos información hasta el momento. Se hablaba de que el lunes, este próximo, iban a reabrir las agencias. Pero bueno, es una incertidumbre hoy por hoy. No estamos informados de nada. Esperemos que se lleve a cabo una solución por esta situación. Y en cuanto a los días que llevamos, faltan cinco días para estar dos meses cerrados. La verdad que la situación es preocupante. Pero más allá de eso, quería pedirle disculpas a la gente. Creo que se la merece porque se acercó, apostó. Y bueno, hoy por hoy están jugando con la ilusión del agenciario que quiere abrir para trabajar y la ilusión de la gente que quiere ir a jugar y a divertirse. Ayrton, ¿quién da la orden, digamos, en primera instancia para que las agencias y los casinos reabran sus puertas? Bueno, el presidente de la lotería de la provincia. Seguramente debe estar asesorándose y buscando alguna solución ante esta situación. También se habló de que el gobernador de la provincia había, por decisión de los intendentes de los municipios, ante la situación que se está viviendo por el COVID-19, llegó a cabo el rechazo de los sorteos. ¿Y crees entonces, tenés alguna respuesta al día de hoy, de cuándo podrían reabrir las puertas? ¿Esto cómo impacta económicamente en ustedes o cuánto impacta? Bueno, son dos meses casi que se viene llevando la situación, no hay recaudación. Creo que la mayoría de los agencieros la están pasando, están pasando un momento difícil. Por el momento no hay nada cierto, es todo comentario. Lo que nos llama la atención es que sí, otras loterías que nosotros levantamos, que se levanta la jugada, hoy están sorteando. Provincia de Buenos Aires es la única que no está sorteando. De hecho, Ciudad, hoy en Capital, está haciendo los sorteos.